El pasado jueves, el Senado de la República eligió como nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla a nada más y nada menos que Freddy Erazo Juárez, quien es operador político del senador Alejandro Almentamier de Morena. La situación es que Freddy Erazo guarda intereses oscuros, como ha señalado el propio gobernador Miguel Barbosa, pues a esta persona se le vincula con el narcotraficante poblano El Grillo, de quien se ha presumido fungió como su abogado. Apenas fue asignado, el gobernador señaló que Freddy Erazo fue puesto por el dedazo del senador Almentamier. Incluso en rueda de prensa, el mandatario señaló que Freddy Erazo guardaba diversos intereses en Puebla, por lo que quería convertirse en magistrado. Por esto, mencionó que la única manera de poder retirarlo era a través de una impugnación que debía de realizar alguna mujer.